Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Frank y bienvenidos a una nueva aventura. Hoy vamos a estar recorriendo la avenida del puerto y los lugares más importantes que se encuentran alrededor del mismo. La avenida del puerto comienza con el castillo de San Salvador de la Punta. Es una de las tres principales fortificaciones de La Habana, junto a la fuerza y el morro. Así, las tres rezan en el escudo de la ciudad. Su construcción constituye una gran polémica y a lo largo de todo su proceso constructivo estuvo a punto de ser interrumpido en varias ocasiones. También posee una función constructiva en la entrada de la bahía, cuyo fin era ayudar al morro en esta labor. Constituye una construcción poligonal sencilla y está construida en piedra. En estos momentos se nos hace todo difícil visitarlo, ya que ahora mismo nos encontramos en carnavales y toda esa parte cercana a él se encuentra totalmente cercada. Por eso, les voy a estar dejando unas imágenes para que lo puedan ver. Apenas nos adentramos a caminar la avenida del puerto, el primer lugar que nos encontramos es el anfiteatro de la ciudad de La Habana. Un lugar con un alto grado de actividad cultural donde destaca la obra Cats, una de las más populares y más visitadas. Seguido de este, continuamos con el parque de la Maestranza, quien actualmente no se encuentra en uso, pero fue sin duda uno de los parques más visitados de la niñez de todo joven cubano. En toda esta parte de la avenida del puerto se nos cuenta una gran cantidad de paradas, de bus turístico, al igual que tomamos en Baradero. Esta tiene el mismo precio de 5 CUC, pero les soy sincero, la verdad no vale la pena tomarlos, ya que para recorrer toda la Habana Vieja, incluso toda la avenida del puerto, se puede hacer en un mismo día, siempre y cuando te levantes temprano y estés listo para caminar. Pero no es del todo necesario tomar el puerto. El primer lugar que vamos a visitar en la abertura del día de hoy va a ser el parque José de la Luz y Caballero. El mismo debe su nombre a José de la Luz y Caballero, el cual es considerado el maestro de la juventud cubana, una de las personalidades más reconocidas en la era de los 10 años en Cuba. Este parque no se suele caracterizar por un alto grado recreativo, pero sí te brinda lo necesario para relajarte y compartir con tu familia o amistades. Algo que podamos encontrar en el mismo a diario va a ser las vueltas en Pony, las cuales van destinadas fundamentalmente a los más pequeños de la casa. Al parecer, hoy estuvimos de suerte y pudimos encontrarnos con uno que otro músico. La hora más recomendada para visitar el parque es cuando está atardeciendo, ya que de día hace mucho sol a pesar de que cuenta con abundantes árboles que brindan sombra. Autoseguido salimos del parque y nos encontramos con el castillo de la Real Fuerza de La Habana. Actualmente es una fortaleza militar y se encuentra frente por frente a la bahía de La Habana. La fortaleza tiene como principal problema estratégico la ubicación en que se encuentra, ya que no cumplía con el objetivo para el cual fue construida, que era proteger a La Habana, pues la misma se encuentra muy adentrada en las calles de La Habana. No obstante eso, resistió el castigo de la artillería inglesa, una vez que los ingleses intentaron tomar La Habana. Junto al sistema de fortificaciones de la ciudad y el casco histórico, es uno de los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por lo Nuestro. Lo interesante de este lugar es que alrededor de toda su cerca se encuentra un gran laminario, el cual va cambiando una vez al mes. Y todo lo que muestra está relacionado con la biología y la naturaleza de Cuba, ayudando así a salvar y a mantener las especies. Una vez que dejamos atrás el castillo de la Real Fuerza, comienzan a aparecer los clásicos de toda La Habana, que son los restaurantes y las edificaciones en mal estado. Alrededor de toda la avenida del puerto se encuentra una gran cantidad de restaurantes y cafés, pero no se va a comparar ni remotamente con la increíble vista a la bahía de La Habana. Ahora mismo no se encuentra ningún barco que haya entrado a La Habana, por lo que esta zona de aquí, que se encuentra a mis espaldas, te puedes sentar y puedes disfrutar. Deberían ponerle un cartel que dice libre de estrés, ya que te sientas ahí y te relajas por completo y tienes una vista totalmente increíble. Frente por frente al lugar que les acabo de mostrar, se encuentra lo que se ve a mis espaldas, que es considerado la terminal de cruceros. Desde hace ya un tiempo se puede observar cada dos o tres semanas de entrada a un crucero de La Habana, el cual deja caer su ancla en esta increíble bahía. Uno de los cuales te dejan visitarlo y te dejan conocerlo por dentro, como fue el caso del buque de la Armada Mexicana ARN, Guateco. Principalmente los barcos que llegan a esta parte son buques de armadas de diferentes países o buques de escuela. En el caso que no sean ninguno de estos dos, son cruceros procedentes de diferentes partes del mundo, a los cuales puedes estar bien claro que no te van a dejar pasar. Una vez ya dejadas atrás las increíbles vistas de la Bahía de La Habana, continuamos con nuestra aventura y esta vez la hacemos en el Parque de las Palomas o Plaza de San Francisco de Asís. De su nombre, Plaza de las Palomas, ya la gran cantidad de palomas que se encuentran en la misma, volando alrededor de las fuentes que se encuentran en medio de dicha plaza. Y al mismo tiempo, Plaza de San Francisco de Asís, ya que en la misma se encuentra el Convento de San Francisco de Asís. Cuenta con una especie de torre, la cual se puede subir hasta arriba y se puede observar unas vistas totalmente increíbles de toda la ciudad de La Habana Vieja. Frente por frente a dicha plaza se encuentra la terminal de barco Sierra Maestra. Casi ya a punto de terminar la terminal de barco, nos encontramos con el Museo de Ron y la sede oficial de Habana Club. Este museo actualmente se convierte en uno de los más visitados tanto por las personas de la isla como los turistas que llegan a la misma para probar y sentir el sabor de esta exquisita bebida. Es una de las iglesias más impresionantes del país y en la cúpida de arriba cuenta con cuatro cúpulas bañadas en oro 24. Esta iglesia fue el encuentro principal donde se reúne el Papa Francisco con el máximo representante de la iglesia de todo San Rusia. A nuestra espalda se encuentra el Hotel Salvadores de Santander, uno de los hoteles que más suelen visitar los turistas a estar ubicado en el mismo centro de La Habana Vieja. Y junto al frente se encuentra la removerada terminal de la famosa lanchita de Regla y Casa Blanca. A mi espalda podemos observar el puente flotante, lo que vamos a considerar la atracción más grande y más visitada de toda la avenida del puerto. Es una maravilla la ingeniería y el diseño cubano. Dicho puente está formado por diferentes láminas de metal y madera de aproximadamente 2 por 3 metros cuadrados, los cuales están ensambrados entre sí. La entrada es totalmente gratis y está abierta a las 24 horas. Las vistas en este lugar son totalmente increíbles y para disfrutarlas. Los mejores momentos para venir es atardeciendo y cuando ya es totalmente de noche. Frente por frente al puente se encuentra la segunda casa de la cerveza, que es lo que se encuentra a mi espalda, construida en La Habana Vieja. La primera está creada en la Plaza Vieja. Bueno amigos y hasta aquí la aventura del día de hoy, la verdad espero que te haya gustado y que la hayas disfrutado. Si te gustó no olvides dejarme un like y suscribirte al canal. Constantemente me estoy aventurando por toda Cuba para enseñarte su cultura y su gente. No olvides que te puedo estar mandando saludos en un próximo video. Lo único que tienes que hacer es ir a mi Instagram, darle like a esta foto y comentar, vi tu video de la avenida del puerto. En la descripción te voy a dejar el enlace directo a todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau chau. Chau.